Bueno, regidor, buenos días. Tenemos entendido que en estos momentos se viene realizando lo que es la campaña de carnet sanitario, en la cual ha habido una inscripción previa para todo este trabajo que vienen realizando. Esto ha sido pensado sobre todo por el tema de la salud en cuanto a las personas que expenden estos productos, ¿no, regidor? ¿Cómo se dio esta gestión? Sí, bueno, esta campaña se había iniciado en Cartabio, ¿no? Habían algunos pobladores que estaban yendo a Cartabio a sacar su tarjeta de sanidad. Se habló con el ingeniero Miguel y un laboratorio para que se realice, ¿no? Se descentralice y la gente no pueda viajar, ¿no? Más por el motivo de este contagio, ¿no? Y se haga el trabajo acá en el Policlínico Chiquitoy. Bueno, ayer ya se habían hecho unas inscripciones de 50 negociantes, ¿no? Personas que manipulan productos, que tienen sus restaurantes, que venden carne, ¿no? Se habían anotado y hoy día ya se van a hacer dos bloques de 25 personas, ¿no? Donde tienen sus horarios específicos, acá no hay que están haciendo filas, sino horarios específicos que ellos van a venir con su primera prueba, ¿no? Y van a sacar su sangre para que ya puedan ser evaluados y para que le den su tarjeta de sanidad, ¿no? ¿Quiénes están apoyando en cuanto a los análisis? Bueno, acá está la clínica Santa Fe, que es de la avenida de la calle Real, con el doctor Luis Villarreal, ¿no? Él es uno del que están realizando estas pruebas, ¿no? El laboratorio, ¿no? Y, bueno, estamos trabajando en conjunto con la población, ya que ellos también necesitan y quieren estar sanos, ¿no? Para poder tener sus atenciones. ¿Cómo ha tomado la población que expenden estos productos, los comerciantes, todo este tema de la campaña de carne de sanidad? Bueno, nosotros desde el año pasado tuvimos reuniones con los comerciantes. Hemos esperado bastante tiempo este trabajo, ¿no? Esta tarjeta de sanidad. Bueno, con esta problemática que tenemos de la pandemia, ellos han pedido también y ellos quieren estar, bueno, lo que yo sé es que toda la gente está contenta por eso, han participado, están viniendo ordenadamente y ellos necesitan también sacar sus permisos de sus locales, de sus negocios, ¿no? Ya que quieren estar en regla, ¿no? Justo en eso usted habló más o menos de 50 personas. Sin embargo, quizás va a haber otra inscripción, ¿se van a inscribir todavía personas de Chiquitoy para que se puedan, en este caso, tener este carnet sanitario? Sí, están llegando más personas. Un ejemplo es que en un negocio a veces atienden tres o cuatro personas, ¿no? No es porque el dueño de la tienda solamente él va a sacar, no, porque a veces atiende el hermano, a veces atiende el primo y todas las personas que atienden tienen que tener la tarjeta de sanidad porque ellos van a ser los que van a manipular el producto, ¿no? Hoy día han llegado, se están inscribiendo cinco personas, están llegando más para que se haga otro padrón más para otra fecha, ¿no? ¿El tema del protocolo de seguridad y salud se está llevando todo de acuerdo a lo establecido? Sí, estamos en el tema del protocolo, un ejemplo, ya están viniendo el ingeniero Miguel revisando los negocios, ver cómo están sus carnes, los pollos que tengan sellados por la municipalidad, ha venido el doctor. Entonces, esto de acá va a seguir cada vez más seguido, lo que nosotros queremos es el control. La población está entendiendo que la salud es muy importante, más en esta época, ¿no? También invitar, también, bueno, el ingeniero está sacando los protocolos también para el delivery, ¿no? Que hay muchas publicidades donde nosotros estamos esperando que antes que publiquen todos los negocios en sus redes lo que es delivery, primero tienen que tener todo en regla, ¿no? Para estar más seguro y la población esté más segura en qué y quién van a comprar sus productos, ¿no? Bueno, bueno, bueno.